Somos Carly Snacks, del campo naturalmente para ti. Nuestras picaditas son tus favoritas. Llévanos contigo. En el cole, en tu auto, tu oficina, en tu casa, donde tú quieras. Carly Snacks, no existe nada más. Somos tu compañía perfecta. Carly Snacks, 14 años, entregando un arcoiris de sabor y calidad. Carly Snacks.